Último momento Último momento Y mucha atención a este informe de último momento Se reportan enormes operativos en Comayagua, especialmente en Ciguatepeque Mucha atención, mucha atención a este informe, operativos en Ciguatepeque ¿Qué es lo que andan buscando? ¿Qué es lo que andan buscando? Vamos con Ricardo Castro Adelante, Ricardo Último momento Estamos en esta noticia de último momento Repito, operativos en Ciguatepeque Y vamos a presentar también un video exclusivo de Hable Como Habla Cuando llega la policía preventiva y policía militares Pero mientras tanto, Ricardo Castro, con usted Buenas tardes, abogado Pablo Gerardo Matamoros Televidentes, redescuchas en todo el país Operaciones especiales y policiales en la ciudad de Ciguatepeque En estos instantes está en proceso un allanamiento En la ciudad de Ciguatepeque exactamente Entre el puente que divide Barrio Abajo Y Barrio Campo Alegre de la ciudad de Ciguatepeque Aproximadamente unas dos viviendas están siendo allanadas Por parte de agentes de fuerzas especiales Policía Nacional Preventiva Policía Militar del Orden Público Y también agentes de la DPI Acompañados de fiscales Y una orden judicial de allanamiento A esta hora del mediodía Así que estamos pendientes en el lugar de los hechos Para saber cuáles son los resultados De este allanamiento en la ciudad de Ciguatepeque Con este informe, abogado Pablo Gerardo Matamoros Retornamos a estudios de HCH Televisión Digital